Retratar en el lapso de la luz del día personajes y eventos que han hecho historia, acompañado de música y donde el público puede interactuar, preguntar, aprender y cómo verse es lo que presenta el artista plástico lojano Raúl Flores, denominada Realismo Espontáneo y que se enmarca dentro del segundo Festival de Artes Vivas. Escojo un rostro de alguien que sea preponderantemente histórico, que haya hecho historia y que tenga un mensaje con su vida. Entonces a partir de eso tomo el rostro de él en blanco y negro y luego le voy poniendo colores de tal forma de que se salga de lo común, de lo que la gente está acostumbrada a ver en el realismo. No que el realismo sea un movimiento ajeno a las personas, sino que creo que es el más cercano al pueblo. El artista elaborará diez pinturas en igual número de días de Jesucristo personificado por el actor Abraham Abin Alush, Nelson Mandela, El Cóndor y el Toro, Eduardo Kingman, Matilde Hidalgo, Rostros de las Artes Vivas, Eloy Alfaro, Charles Chaplin, Moderachi Anileusvix y el guerrero indígena Rumiñahui. Más o menos unas tres horas, pero hoy día en vista del desfile espero hacerlo en dos horas y media. Ellos están ahí viendo, están viendo cómo es que un rostro en blanco y negro se transforma en color, como el que está por allá, y bueno, les fascina eso. El realismo espontáneo es el aumento de impulso momentáneo sin reflexión consciente. Esta técnica también se puede definir como un rapto de los sentidos. Bueno, yo siempre me gustó el arte figurativo y más o menos desde el 2011 estoy haciendo esto de capturar rostros, transformarlos en algo diferente. Bueno, es una bonita ventana para mostrar lo que uno hace, pero uno espera también ser retribuido económicamente de alguna forma por parte de las instituciones o por parte del pueblo lojano.